Hola, 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 estamos aquí en vivo desde la Ciudad de México contra todo y todos. Aquí estamos, iniciando un nuevo mes, nuestra primera clase de este mes, septiembre, y estamos en nuestro curso de plástica periodontal y terminando el día. Entonces, pues me siento bien contento porque estamos aquí con nuestros colegas que vienen bien elegantes. Vean, qué bonito, a toro, qué elegancia la de Francia, el azulito, azulito marinero, qué bole. ¿Que dónde pueden conseguir una de estas? Pues vengan al curso con nosotros. Y estamos el día de hoy practicando unos puntos de estructura bien bonitos, porque resulta que parte de la plástica periodontal y de la base de la plástica periodontal la plástica en los puntos de estructura. Y bueno, pues aquí estamos. Y vamos a preguntarles a ustedes, ¿cuál es el punto de estructura o cuáles son los puntos de estructura básicos en el perio? O sea, los que más se deben de realizar en el perio. Y bueno, seguramente lo saben, aquí tenemos que el punto básico de estructura en periodontología es el punto simple y el punto en ocho, ¿no? Y entonces ahí lo tenemos. Estamos practicando. ¿Qué punto está haciendo, doctora Ingrid? Ahorita el simple. Está haciendo el simple. Ya tenemos aquí los puntos en ocho. Sí, 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 perfecto. Aquí estamos los puntos en ocho. Ya está haciendo los puntos en ocho. Estamos con los puntos simples. Vamos a ver. Importante los tips que tomamos. Y fíjense que aquí pasa algo bien interesante. Cuando hacemos puntos de estructura, queridos colegas, también que están escuchando y están aquí en vivo, traten de no hacerlo por una sola intención. Traten de no pasar la aguja en una sola intención para que sea un poquito más provechoso y sobre todo para que no lastimen el colgajo. En plástico se puede hacer muy fácilmente, ¿no? Pero a veces es mejor hacer el punto en dos intenciones, ¿no? Ven aquí estamos anulando. Estoy utilizando nylon, ¿verdad? Ajá. Nylon. Nylon. De cinco ceros. Cinco ceros. Y algo que también es importante, por ejemplo, aquí tenemos que la estructura que estoy utilizando, la doctora, es nylon de tres octavos de círculo. Por ahí está perfecto. Fíjense que la aguja es de CR 12 milímetros, o sea, es 12 milímetros de diámetro. Traten de comprar de 12 milímetros o incluso mayor, hasta 19 milímetros. Es importante esto, vean, cinco ceros, es el calibre, es muy delgadito. Son tips que tenemos para la estructura. Y hace rato me preguntaban en nuestros canales que si damos cursos, vean. Y de periodón sí, claro que sí. Ahora, ¿ahí ya inició por bucal? No. Por paracín. No, por bucal. Qué importante esto. Siempre iniciamos por bucal para que el nudo quede en bucal. ¿Vale? Vean, vean, vean. Ahí toma con su pinza de cord. Epitelio conectivo. Excelente. Enfajamos. Vean, ahí pasó otra vez el orificio. Saludos a las 44 personas que nos están mirando en vivo. Mándanos un saludo, díganos de dónde son. Vean, ya pasó el epitelio conectivo. ¿Ahora qué punto va a ser? Simple. Perfecto. Y ahora pasamos a través del conectivo. Excelente. Esto es para plástica periodontal. puede cambiar de posición, incluso puede pasar con el paciente. Para que lo vea de frente. Me gusta mucho esta, esta, este hilo de sutura. Ya ahí está. Lo que llega a pasar con la hoja de bisturí, con la hoja de bisturí, con la aguja de 13 milímetros o 12, es que a veces no pasa lado a lado tan fácilmente. No pasa. No pasa. ¿No pasa? No pasa muy fácil. Recuerden que tienen que tomar la aguja en una muy buena posición. Márselos la toma de la aguja. Perfecto. Ahí te recomendaría un poquito más hacia el centro. Que tome la aguja más hacia el centro. Ahí está. Excelente. Ahora vamos. Ya nos dio los corazones, por fin. Ahí está. Y empuja. Ahora suelta su portabujas y ve empujando. Ya está saliendo. Perfecto. Ya salió. Sí. Cuando no salga el punto de sutura o estén atorados, tómenlo con calma y respiren y empezamos. Vamos. Ahí estamos. Epitelio conectivo. Empezó por epitelio conectivo. Me quita su dedito. Epitelio conectivo, conectivo, epitelio. Y después pasamos a través de la papila. Y ahora vamos a mudar. Baja el punto de culpa. Estoy en duda. Excelente. Cosas que tenemos aquí en el curso de la clásica periodontal. ¿Qué le pareció el portabujas, mi estimado? Excelente. Excelente. Un poquito más largo. Sí. Vamos a mostrarles. Mi colega traía este portabujas. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a practicar con un portabujas diferente. Estos son los tamaños de los portabujas. Y si se dan cuenta, el tamaño del portabujas que le recomendamos es este que es más largo. El más largo es más sencillo de manejar, ¿no? Tienes mayor distancia, ¿no, doctor? Sí. ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a trabajar? Aquí estamos con la doctora Ana. Desde Juchitán viene el diario. Hace todos los lunes. Todos los lunes. Todos los lunes. Todos los lunes vienen muy alegres, con mucha disposición. Con ganas de aprender. Desde la Ciudad de México. Empezamos curso de plástica en enero. El siguiente curso. Y estamos en prácticas. No tenemos mucha práctica. Somos ortodoncistas, pero ahí vamos. Para eso es. Para eso es. Son ortodoncistas las doctoras. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos con la doctora. Diana. Diana. Ella es de la Ciudad de México. Visitan a la doctora Diana. ¿Dónde está su consultorio? En Azcapotzalco. Miren, aquí esta zona es Azcapotzalco. Sí. Azcapotzalco. 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 Ahí. Ahí. Saludos ahí a la Mario. Ahí estamos. No, no. Es la Nepanta. Sí, es la Nepanta. Es el Estado de México lejos. Ya la mandé bien lejos, ¿no? Es el Metro Rosario, ¿no? No, Martín Cabrera, ¿no? No. Sí, Metro Rosario. Metro Rosario. Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán. De Sazón. De Sazón. De Sazón. Saludos a todos. Estamos con punto simple, punto en ocho. Y bueno, ya platicamos algunos tips. Y bueno, saludos a todos. Y gracias por estar siguiendo aquí en PDMX. Y bueno, me despido con esta lista de mis alumnos que ya están con su uniforme azul naval. Escríbanse. Escríbanse. Chao. Saludos desde San Juan de Pasco en Colombia. Saludos a Colombia. Saludos.